¿Qué es la victoria española? Es muy desafortunado y es increíble que pueda pasar esto en un campo de golf, pero bueno, la vida te da palos como te los da y creo que hay que estar muy cerca de la familia y si nosotras desde aquí podemos dedicarle una victoria española sería lo mejor que podríamos hacer. Muchas gracias.